Bueno, España, arrancaron con el pie derecho en estos Juegos Panamericanos, jugaron contra los locales, había jugado antes con ellas, ¿cómo les vieron acá en estos Juegos?, ¿cómo se sienten ustedes y cómo están viviendo todo este ambiente de hockey aquí en Lima? Bueno, siempre es bueno partir con un triunfo, son mis primeros Juegos Panamericanos, así que feliz de estar aquí. Contra Perú hemos jugado, jugamos el año pasado en la Hockey Series y se vio bien, Perú de local, se vio el público y qué bueno que Perú esté creciendo en hockey. Bueno, ¿qué les pide el Corpo Técnico de Chile en estos Juegos?, ¿cuáles son sus ansias de ganar, de tener un podio? Para nosotras es muy importante la clasificación olímpica, así que vamos por eso, pero siempre partido a partido y preparadas para lo que se viene, que es el próximo partido contra Estados Unidos. Bueno, hay mucha gente en las redes que les está siguiendo, que nos está escribiendo mensajes, ¿algún mensaje para ellos? Muchas gracias por el apoyo, se sienten siempre, los saludos, vamos Chile siempre ahí, qué bueno que nos están siguiendo, así que vamos por los próximos partidos, que siga así. Gracias, Perú.